Radio Escuchas de la República desde Libertas Comunicación, su amigo y servidor Teodoro Retería Arroyame les saluda con el comentario a tiempo que se titula Los supuestos delitos de prensa deben de ser abolidos en todo el país. Con motivo de la absurda y aberrante detención, por orden de juez, del apreciado y respetado amigo y colega Alfredo Jalife Rame Barrios, por una denuncia de la política Tatiana Gutiérrez, por undécima vez vuelve a la palestra, más que a la polémica, la demanda firme, convincente, valiente e incontrovertible del gremio organizado, conformado por la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos Wapermex, el Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo Conalipe y la Federación Latinoamericana de Periodistas Felaz México, en el sentido de que los supuestos o mal llamados delitos de prensa, a saber, calumnia, difamación e injurias, deben ipso facto despenalizarse, porque atentan directamente contra las libertades de prensa y expresión. Nuestro México tiene una larga y brutal historia en cuanto a los atentados a las libertades de prensa y expresión. Como esta aberrante legislación, como consecuencia de nuestras luchas gremiales, hemos logrado que se despenalicen dichos delitos a nivel federal y en la mayoría de las entidades federativas. Para vergüenza de ellos mismos, siete son los estados que mantienen esta absurda normatividad. El 24 de abril de 2017, en respuesta a esas nuestras demandas y de otros colegas del mundo, el representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, pidió que en el país se despenalicen los delitos de difamación, injurias y calumnias, a fin de no criminalizar la libertad de expresión, combatir el acoso judicial y el mal uso del proceso civil. Durante el foro, la libertad de expresión en México señaló que, en nuestro país, siguen existiendo, en siete estados, tipos penales que criminalizan las opiniones vertidas, como la difamación, injurias y calumnias, que dijo, son un medio para silenciar ideas, opiniones, lo cual genera temor ante las acciones judiciales y las sanciones penales y monetarias. Es el caso que este miércoles 6 fue detenido el periodista y analista político Alfredo Calife por agentes ministeriales en cumplimiento de una orden de juez, como consecuencia de la denuncia por los supuestos delitos de difamación y calumnia presentada, según se sabe, por la exsecretaria de Economía en el actual régimen morenista y actual coordinadora de vocerías de la candidata presidencial Claudia Schumbaum Pardo, por unos videos en dola referencia y el mundo se le vino encima y sus aclaraciones, en lugar de cancelar el entuerto, se dimensionan y se hacen virales. A tal grado es el escándalo provocado que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León informó o confirmó de inmediato, mediante una ficha informativa, la liberación del analista político Alfredo Calife, aunque aclara que seguirá en proceso judicial. Explica que la definición se hizo en una audiencia realizada hace unas horas para resolver la situación jurídica del analista, acusado de presuntamente haber cometido los delitos de calumnia y difamación. El presidente Andrés Manuel López Obrador, de inmediato, se pronunció a favor de la libertad de expresión del analista político Alfredo Calife y anunció su libertad. Claudia Schumbaum, precandidata única de Moreno a la presidencia de la República, también se pronunció a favor de que el delito de difamación se elimine de los códigos penales. Siempre he creído en la libertad de expresión y también creo que debe haber opiniones responsables, no debe haber difamación. No creo que eso sea de carácter penal. En todo caso, llamaría a todas las entidades de la República a que quitaran eso de los códigos penales para que pueda ser en todo caso un asunto civil. En esa nuestra lucha de más de cinco décadas y contenida en la agenda legislativa pendiente del periodista desde el 23 de mayo de 2012. Por último, es de apuntarse lo declarado por Tatiana Croutier, quien afirmó en redes sociales. El señor Calife mintió, asegurando que me robé el litio de México y que le entregué el Estado mexicano a los estadounidenses, al advertir y en está todo derecho que defendería el buen hombre que ha construido durante años. Lo que llama la atención y provoca más que sorpresa hilaridad, es que se atreva a definir al indiciado. Afirmó en entrevista radiofónica que el colega Calife no es periodista, es articulista. Ahora resulta que la señora Croutier se da el derecho de calificar a los comunicadores si son o no periodistas, aberraciones tras aberraciones. En consecuencia, como ha sido nuestra lucha de más de cinco décadas, los supuestos delitos de prensa deben ser abolidos en todo el país. Es un grave atentado a las libertades de prensa y expresión criminalizar la difamación, la calumnia y las injurias. A ese aberrante enjambre o absurdo legal se cuelgan los malos funcionarios para amedrentar a reporteros, articulistas, a la prensa en general. Hasta aquí el comentario a tiempo. Se despide de ustedes, su amigo y servidor, Teodoro Retería.